todo violento y ni siquiera la sabes poner bien vamos a la playa vamos amor queremos ir a la playa buenos días amigos un día más aquí con mi amiga Diana mi amiga Diana todavía estamos ¿cómo se dice la villa? Latriniero todavía estamos aquí en las pequeñas villas de Latriniero y hoy vamos a visitar la playa Guantaco Guantaco vamos a visitar la playa Guantaco con mi amiga Diana guantaco mira estas ruedas no tengo expectativas así que vamos a ver cómo es es una muy famosa pero no lo sé vamos a encontrar si todavía estamos vivos al final de esta estrada estrada muy bien muy bien muy bien el pelo no terrible no hay vamos a ir ah vamos a pegar más gente es así es el único modo que puedes ir aquí en esta ciudad o en este lugar de la colombia solo por el motor un taxi buena buena amiga no 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 yo te dejo con mi mamá en Grecia en Athena con mi mamá con mi mamá con mi mamá con mi mamá primero queremos ir la lotería por ella y yo quiero cortar mi pelo quiero hacer fello contigo porque necesito que tienes una buena impresión de mi antes que me voy para que estrenos de nuevo para que te quede la la lotería para que te quede la lotería claro para que quieres verlo lotería lotería más adelante lo te espero acá oh ok chicos va a comprar tickets la lotería para el nuevo año pero escucha muchos de ustedes me preguntan cómo aprendes español y también que quieres aprender español y escucha para ser honesto la única razón por la que hablo español es como sabes reggaeton chicas y la mejor manera que aprendes español hablando con los locales lo mismo que hago ahora lo hice cuando estaba en España en 2018 ya llegó ya llegó si señor oh aquí la barbería allá podemos ir por un ratito por un ratito muchas gracias papá wow se han llegado aquí espero que sea bueno bueno ¿qué es este lugar? bueno amigo buenas tardes ¿cuántas personas faltan? justi apenas ah después tú ah no no vale gracias eso esperamos aunque hay que comer algo no esperemos no quieres beber algo no creo que esperes así una reina esperándome así sin nada aprendió aprendió men si se princesa ¿no te sientes manipulado? ¿manipulado? ¿por qué? no pues como a cada rato te sientes manipulado no soy víctima yo soy víctima de la hostilación a ver ¿qué quieres beber? yo también quiero beber algo allá ¿no? ¿el móvil está? no vale esto es el centro ¿no? de Juanchaco puede ser tú me preguntas a mí como si yo conociera esto man él es como yo no sabemos dónde estamos oh juegos ¿qué más fue? chicos, ese es el centro de Juanchaco donde vinimos ayer ese es el centro todo lo que ocurrió todo lo que ocurrió aquí viene el jugo si ok chicos vamos a beber de Juanchaco los mandamientos y el nuevo orden que se han establecido prohibían toda clase de todas las palabras entre ellos la celebración 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 ¿no? la celebración la celebración no se fija la celebración Porque ella está comiendo ¿Puedo esperar hasta que ella come? Si ¿Es en serio? Si dijo, siéntense y esperen y ahorita se los hago Hasta que come ella Me imagino casi porque sigo comiendo Nunca la vi esto a mi vida Nunca la vi esto a mi vida Pero aquí es tranquilo por eso no Igual está comiendo, me va a pena echar la parada Claro si Guys that's something unique I have never seen that before in my whole life Nunca la he visto esto Pero a veces no tiene mucha hambre Si, imagina You own a place, customers come And you tell them wait until I eat It's not bad to be honest It's how you learn to respect The business owners, so it's fair enough We go later ¿De qué país? ¿De Grecia amigo? ¿De Grecia? Si ¿Usted es de acá no? Si Si Ella también está aquí Mira el flow Hay que enviar a las niñas Si Mi novio te mando Pues 100 Mujeres ¿Cuándo era ponerla así? ¿Yo? Obvio ¿Por ella? Obvio ¿Para que sale con otros hombres y la vean guapo? No, 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 no Pero ahí la tiene cultivadita Entonces en Colombia esto es del hombre responsabilidad, ¿no? Si, si, si ¿En serio? Si En otros países Entonces ustedes tienen mujer, ¿ustedes pagan por las niñas de la mujer? Claro, de los hijos ¿Por todo? ¿Y ellas no pagan? No ¿Qué es la cultura? Es una cultura locura No, no pagan ¿Y ellas no pagan? ¿Para qué? Hay otros países Un país de ustedes, me imagino Que van a comer Medio 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 Y acá paga uno ¿La mujer? No ¿El hombre? ¡Ay! Es mentira cuando yo lo hago pagar Yo digo que las burajas lo pagan Nunca Nunca ¿Tú pagas? No A mí me lo pagan Es así de aquí, ¿no? Sí ¿Pero por siempre es esto? Por siempre Sí ¿La mujer que trabaja Tu dinero es por ello? No, en una ocasión si la mujer trabaja y el marido no tiene Ella le gasta Ah, marido sí, pero cuando sale primera vez, segunda vez No, tiene que gastar uno Por ejemplo yo con ella no somos pareja todavía Entonces ¿Tengo que pagar todo yo? Sí Mira la cara Mira la cara Mira la cara Es que sí Es que sí Entonces ¿Para qué me invito a salir? ¿Tienes que pagar todo por mi? Claro Pero yo vengo Yo tengo energía Tengo buena Soy diferente Soy exótico aquí Ah, no, pues yo puedo conseguir así Yo creo que tienes buena energía Pero que no pagues Uff 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 Guys, that's Colombia Esa es Colombia, ¿no? Sí Si te gusta If you want a nice girl You gotta pay Pay ¿Sabes qué es pay? Pagar Money Ah, en play Pay 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 es pagar Ok Siento que yo lo escuché como como pet Money Money, dinero Él lo conoce Sino que te escuché como pet Como el de mascota Entonces aquí los hombres son opresivos Sí De la mujer Pues no así opresivos Opresivos, sí Esclavos No, opresivos no No Porque si mi madre dice Yo me voy a ir a beber O sea, yo quien le voy a decir como que no salga Ah Entonces puede ir Después que me sale la comida Bien puede y vaya Ah, primero la comida Y luego puede salir Claro Y va a estar sola en la casa Vamos a encontrar otro Que le paga más extra Mira Mira Está como en la casa de la camona El pobre hombre se va a trabajar Y ella Empece el toque Toque por la puerta de atrás El vecino Abrile la puerta Diciéndole al moza Ay papi que si no llegas Pase Siga Relájese un rato Porque le vamos a dar Seguido hasta las 4 Si es peligroso Dangerous Peligroso ¿Por qué peligroso? ¿Eres peligrosa tú? No Yo Yo todo Sí Recapacita Recapacita ¿Quieres estar con una colombiana? Recapacita ¿Quieres estar con una colombiana? Sí Ah, bueno Hay que pagar Sí, todo Todo Las uñas Ya le dije cuánto costan mis uñas Y las uñas son tan baratas Son caras Ya le dije que mis uñas costan 100 mil pesos Ah, sí 100 mil Eso le mandé a mi hija ayer Para que A tu hija Sí, 100 mil pesos Y después Entonces mejor que tienes hijo Más bajar, más barato el hijo Será Más caro El estudio Ah Sabe más caro Pero ella tiene estudios Uñas Pero no va a pagar mi estudio Lo está pagando mi mamá Pero no va a pagar la uña La uña 100 mil Pero operaciones no Operaciones no También, sí A mí se me antoja Que operación amor Esa es princesa Perfecta El que no quiere pagar Así está hermosa Por así Es perfecto Ponerle más pecho Más larga Exacto Él sí me entiende Más pecho 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 Teta Pero están bien buenas Él dice así para no pagar la operación No, pero son perfectas las tetas Para no pagar la operación No, no me gustan las plásticas Me la puedes tocar mucho Sí, son como balones Es verdad, ¿no? Igual Yo sé que mis uñas cuestan 100 Sólo las de las manos También sabes que me arreglan los pies ¿Y pelo? No, natural así ¿Pelo? Pero las cremas cuestan ¿Cremas? Cremas Es que yo no me le echo crema No me le echo shampoo Mejor, natural, nativa Pero esta la verdad Lo tengo que lavar Este es tacaño Lo voy a dejar verdad Lo voy a dejar de chupar Este es tacaño Me doy hijo a mi casa, ¿verdad? No Yo soy tacaño Pero me gusta Primero que Antes que doy Quiero ver su actitud Y si es una buena persona Primero lo sondea Primero quiero ver la actitud Dice gracias Está feliz con la cerveza O quiere más Y si es buena actitud Luego puedo dar Pero De una a toda A una mujer no Porque luego te manipulan Ya Ya Mi pelo ahora es perfecto Es horrible No lo he lavado por 4 días ¿Verdad? 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 Todo allí Como así No tengo ni idea de corte Solo digo uno Y luego como sale No tengo ni idea de corte No tengo ni idea de corte No hay ni idea de corte No hay ni idea de corte No hay ni idea de corte Mi primer corte en Colombia Sí, para el tercero nativo No, voy a mi café hecho Que me voy a mi casa ¿Por qué? ¿Por? ¿Por? No quiere parar Se ve diferente ahora ¿Ahora? ¿Mejor? Si apruebe esto Yo no sé como parezco ahora No he visto ¿También? Pensé de ver bien sido ¿Qué debería hacerte? Ahí no dice corte Es que ahora ya Ya me mira No, ella está mirando a mí Con el otro lado Con el otro lado Con el otro lado Lindo Pero no lo voy a besar Exacto Amigo, ¿tú cuántas cabezas cortas al día acá? ¿Cuántas cabezas cortas? Sí Pelo Ah, no, no, no No, no, lo siento Lo siento No cabezas, no cabezas ¿Cuántos pelos cortas? Cuántos pelos cortas No es culpa de la española, amigo No es culpa de la española, amigo ¿Cuántas cabezas cortas? Chicos, muchas personas aquí dicen que están cortas cada cinco días En Cali, también cada ocho días está cumplido ya ¿Tu amigo? Sí, mis amigos en Cali Cada ocho días, los sábados normalmente viernes Así como el día Antes que salen Sí Para que salen perfectos en la discoteca, ¿no? Claro Uff El pierno del sábado también tiene una uña ¿Y tú, como mujer? Cada viernes la uña, ¿no? Claro Exacto Esta es una acrílica Esa es cada semana quieres Cada quince días Cada quince días Sí Entonces quieres un hombre que te paga cada quince días Una vez al año Pues yo una vez al año Ay Hay que pagar constantemente Cada quince días Maquillaje, maquillaje, todo esto no pones También Más cosas Más cosas Más cosas También me maquillaje El pelo Es que no me están viendo maquillada No sé, bro Tú tienes experiencia con mujeres ¿Cuánto dinero necesitas al mensual? Para mantener una colombiana buena ¿Doscientos mil? ¿Doscientos mil? ¿Doscientos mil? ¿Doscientos mil? ¿Dólares? ¿Doscientos mil? ¿Ya se me va? ¿Doscientos dólares? ¿Ya se me va en las uñas? ¿Doscientos mil ya se me va en las uñas? Normalmente, la mujer se acomoda al presupuesto del hombre Pero si el hombre tiene Hay que pagar más Exacto Se supone que debe darle a su mujer Pero si un hombre nunca puede ganar dinero Porque siempre gana más, luego paga más Gana más, paga más No, porque la mujer normalmente se acomoda al hombre Ah ¿Eso conmigo vas a acomodar conmigo? ¿Una cerveza a la semana? No, yo que ni tomo, imagínate Ah, eso es bueno Es como que si el hombre pone el dinero La mujer pone como quieras a tu vida Es muy raro ver un hombre en la cocina Normalmente no deja a la mujer No sé, tú vas a cocinar siempre Lo más probable es que sí lo haga Y limpiar también Lo más probable es que sí lo haga Tú haces comida Lavas Exacto Es como que... ¿Negocio socio? Que es así Ahora me gusta Chicos, ahora me gusta Su mujer cocina, ¿verdad? Es así, ¿no? Sí, así es Chicos, esa es una forma tradicional de vivir No sé, pero... Eso me gusta Pero... Normalmente... En mi casa El hombre protege el hogar y la mujer lo cuida ¿Proteja el hogar? ¿Qué es eso? El hogar La casa... La casa... La casa... Todo esto... Exacto Pagar los gastos de la casa... Y la mujer normalmente cuida el hogar O sea, que esté limpio Que los ojos estén arregladitos Que el esposo... ¿Y tú te gusta hacer eso? ¿No te gusta? Yo lo puedo hacer... Obviamente... Después de que no me cohiba en mis tiempos Mi tiempo es el tiempo que yo estudio Estudiar, claro No, puedo hacer todo Y otras actividades Native haircut No es tan malo Porque eso lo puedo contar un poco más ¿O no? Déjame ver Mejor ahora, ¿no? Sí Ahora podías salir conmigo en Cali Así Pero con crespitas Puede ser Puede ser Que ahora sí Oh, si no me quieres tú Preséntame a tu prima Preséntame a tus amigos Imagínense Este... Este... Hoy no llega a la... Yo no soy marinero Yo soy capitán Soy capitán Hoy uno no va a llegar... Conmigo a la casa, ¿no? ¿Qué soy yo? Marinero Me dijiste ayer, ¿no? Sí, marinero Que marinero es una persona Que cambia puertos Es alguien perro En pocas palabras No, eso se llama sociable ¿Sociable? ¿Se socializa? Eh... Con... Amigo ¿Usted le parece que es el sociable Andar de perro? No ¿Qué es andar de perro? Andar con muchas mujeres Andar con muchas mujeres No, andar con muchas mujeres Para... Tener... Relaciones sexuales No Ese es el perro Parece yo así Si te lo dije por algo, ¿no? Te veo como un perro Como un perro Como un perro Sí Si anda con ella y quiere que le presenten la prima, la amiga No, no, yo dije que si ella no me quiere Ah... Yo lo respeto Pero si yo lo quisiera, no andaba con usted No estaba aquí, estaba enfocado en mi casa ¿Sabes qué? Ahorita que te coloque en base me dejas a mi casa No... Sí No, no... Es un mal día Es un mal día ¿Cómo puedo cambiar tu mente? A lo mejor Ya estoy... De verdad que la cultura es chota No, pero amor, podemos seguir amigos Normal La cultura... Oye, ya estoy viendo que tu cultura De verdad Allá donde usted vive Todas las mujeres es miti miti con los hombres ¿Qué? ¿Mitimiti qué significa? Eh... Lanzar en la cenar ¿Quién paga? No... Yo pago siempre No, no, no En tu cultura ¿En Grecia? Sí En Grecia Primera, segunda, tercera vez paga el hombre Pero... En Grecia paga el hombre, sí Pero... Como en... Alemania Denamaka, todo esto Mitad Porque dicen Dicen que es machismo si paga el hombre Las mujeres no lo quieren ¿Dicen que es machismo? Las mujeres, no todas Algunas veces Pero depende... Depende de la persona Pero en Grecia paga el hombre, sí Si yo... Si yo os hago contigo Y no pago yo Mi papá me mata Me gusta... ¿Ahora te gusta este pelo? Ahora sí A mí también Es bueno, es bueno, sí Te nota a los 20 años Dicen que... Dicen que... Cotar el hombre blanco Es más difícil Que el hombre blanco Es más difícil No lo sabía Es más difícil Porque hay que buscar el lado Y el modo de cortarlo Pero has cortado blanco otra vez, ¿no? Sí, ¿no? Yo soy un dios griego Entonces es difícil Ay... ¿En la calle? No... Un riego pupi Me siento el flow Un marinero Profesional Nos consta Chicos, realmente me gusta este hombre Digo que tú me gustas mucho ¿Estás divertido? Un poco crazy Y también peligrosa Dime a usted por qué atace ¿Qué? Nos dije anillo ¡Ah! ¡Ah! Quieres también... En el anillo Entonces ese rato está aquí esposa y esposa Y yo no veo anillo ¿Pero eso cuesta más? Un anillo ¿Cuándo cuesta para ti? No sé ¿De tu nivel? Es que de tu nivel A ver... ¡Ay! ¡Ay! Perdón Dígale Dígale tu nivel ¿Cómo crees que...? No, es que yo quiero saber En qué nivel usted me ve a mí Entonces yo tengo que el anillo Que usted me traiga Y voy a decir Bueno, me tiene un buen concepto Imagínese cuando le llegue Y dije Un anillo de rama, amigo No, uno... De 50 dólares Bueno, tú me los traerás Y yo digo Bueno, el mal tiene un gusto ¿Está pensando en matrimonio? Matrimonio No, pero mi mamá quiere... Quiere... Te dije, ¿no? Quiere hijo moreno Pero para la mamá ¿Sabes que son morenos? Así como tú No, también esto No importa O sea, pero... Lo que no está blanco... Lo que no está blanco... Lo que no está blanco... Acá no soy morena ¿Quieres? Blanca Ajá Ah, por acá, en este pueblo Sí Ah, fresquito agua ¿Hm? Este... De tigre es bueno Ah, el leopardo Sí Que eres nativa Y con eso pareces más nativa Me estás diciendo salvaje ¿Qué selva? Me estás diciendo salvaje ¿Qué es eso? Animal Ahora me da el flow, ¿no? ¿Tienes? Sí ¿Tienes? Sí Sí No sé... Mi pelo cada otro día Tu muñas cada 15 días Uff, cabrón Él le dice a calcular Para mantener una relación Hay que invertir mucho A mí mismo A tuyo Mucho trabajo Mucho trabajo Mucho trabajo Pero es divertida Pero tú tienes personalidad Sí Porque hay mujeres Que son como tú Que ahora me pagas todo Pero le falta personalidad ¿Tú tienes personalidad? Le dije ayer Bueno, por lo menos Me dijo que tenía personalidad Algo me dio de bueno Sí La gente que no son guapos Siempre tiene más personalidad No, no, no No, no No, no No, no No, no La persona que no son guapos Tiene personalidad Tú tienes tu personalidad Tú tienes... Tú tienes los dos Dora, no apures Verme cortando Te gusta Normalmente no voy No acompaño a las personas A peluquearse Porque considero que Excepción Que es un área de hombres En el cual ellos se sienten relajados Sin mujeres Es como que nosotras Cuando nos vamos a la peluquería Es como una área de nosotras ¿En serio? Sí, porque os considero que La peluquería es como Para lo pobre Para que yo me molen De sus temas Yo no sé Que tema hablarán Pero pues... Perras No No, como... Yo ahorita voy a hacer pasaje Yo voy a salir No, no digué nada No, no digué nada Decirme no amor Estoy guapa ahora Dís la verdad Sí Ya está, no? Ya está Tengo flow Mira esto Ahora sí parece gente Antes que parecía Animal Uno aquí puede ser de la calle Indigente Guau Se puede ser la papilla atrás ¿Qué pasó? Al pelo Mira mi esposa Yo no tengo anillo ¿Hasta que no haya anillo? ¿Cómo es que ya dice el dicho? Yo soy de la calle y de la calle Hasta que no haya anillo Pero ahí te dice mansaje ¿Verdad? Igual soy de la calle y para la calle Yo soy del pueblo y para el pueblo Hasta que no haya anillo Me cae muy bien Del pueblo y para el pueblo Ahí Mira esto es un mosquito ¿No? Uhhh Tú vas a tener que comprar un repelente ¡Ay! Te estoy rayando con las uñas No pasa nada Tú vas a tener que bañar de esas maneras Pero es pro gracia Ella me cuida, ¿no? Amigo, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Puro flow Wow Usted dice que esto tiene futuro, ¿sí o no? De pronto De pronto De pronto Por no decir que no dice de pronto Hay que probar ¿Tú qué crees? Yo y ella tenemos buenos inicios Energía Energía buena, ¿no? Pero vamos a pelear seguramente Seguramente vamos a pelear Yo estoy loco Ella está loca No No Pero es culpa de la verdad Imagínate como esposo Hijo de puta, va al parido Dame el dinero Mi hijo Me... Yo te puedo imaginar Así Con tus manos así Con mi uña Así Va a ser la vida de siempre, ¿no? Ella no es tranquila Es difícil Amigo, pero dígame ¿Quién tiene la razón? La mujer, siempre Pero no es porque sea mujer El hecho de que es verdad Claro, es verdad, mi amor El no va a pelearse en un paquedo Como que estamos peleas Sí, claro, claro Vamos a nuestra casa Nuestra casa Y pague Y... Dame 30 ¿Cómo se ve, chicos? Desde 1 a 10 ¿Cuánto me pagas? Tú, desde 1 hasta 10 ¿Cuánto me das? Ahora sí que es 20 ¿20? Sí ¿Más que 10? Sí Ahora sí Ahora sí Hoy ya es gente Vamos pues ¿Jugo? Sí, vamos Claro, vamos Muchas gracias, Nade Gracias, señor Vamos pues Guys Tengo un flow, man No sé qué dicen Qué dicen Yo sé que ahora tengo flow violento Men, ve a ti ahora Ahora con Matz Tienes flow Ahora te veo tan bien Amigo ¿Te gusta mi flow acá? ¿No te gusta mi flow? No 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 Viste su cara Viste su cara Viste su cara Viste su cara Fuck Ay ¿Qué comemos? Allá Amigo ¿Qué es? Amigo ¿Qué es? ¿Cómo estás? Amigo ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Yo quiero mango Y leche Some juice Look at this beach, man Wow Pacific side of Colombia, guys mira esto no es una hermosa ¿qué quieres más? limonada esto es para allá ¿qué fruta es esta? maracuja eso es maracuja es ácido y eso es mango mango con leche me encanta el mango con leche gracias en breve instante le diré besito ya se va mira cuatro autores que estoy nombrando este cuarto autor va más o menos por allí pero tiene un un punto de vista diferente dice que su ya está listo por tanto el dios ni nurta considera el patrón de la guerra enorme mango fue más bien un dios agrícola no es muy dulce tenemos a un rey cazador que está con el arco es bueno fresca entonces la imagen de un cazador ahora empezamos a contestar las preguntas fresca mango con leche y cazador ¿por qué representar a un rey con el nombre de un dios y siendo casado? la pregunta de rael la pregunta de jose pavés y de lucas bueno no? increíble ¿cómo se llama? me puedes dar uno de promesa ¿qué es esto? algo pequeño hay uno que es de compromiso el de matrimonio pero también hay uno que es de promesa el 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 de promesa te prometo que te puedo seguir a hablar entonces me puedes dar el de promesa el de promesa pero tú vas a salir con otro vas a salir con otro hombre si me haces un bandillo de promesa ¿cómo lo voy a hacer? no sé lo quitas y ya se lo quitas y ya el momento es que me vayan a hablar cuando el padre pasa a fiesta ay eso me parece dulcesito por hoy qué destrezo mañana domingo sí amor estoy aquí acotadita pero sábado noche yo soy sincera tú eres sincera cuando vino a Perú ¿tú quieres ser mi esposa? ¿qué pasó con mi esposa? ya te dije el profesor que sabe mucho él es de profesión evangélica no obstante la fe la deja en casa cuando va a dictar no sé todavía es muy pronto yo le voy a dar una de promesa y no me no me es especialista hebreo él sabe muchísimo de verdad mira la cara mira la cara yo nunca he probado nunca he probado la historia o la habéis leído colombiana nunca he probado colombiana sí pero no aquí en Colombia en Londres en España aquí en Colombia colombiana aquí en Colombia no he probado chicas de Pueventura no he probado chicas de Noé no he probado chicas de Cali no es verdad nunca he probado chicas de Cali nunca he probado chicas de Pueventura nunca he chicas nativas y nunca he chicas negras de acá es decir que la poblaran entonces Dios había dicho al hombre que se dispersara sobre la tierra y la poblara no nos vamos a dispersar ah las paisas vamos a juntar no queremos saber nada de Dios extranjero la torre de Babel estaba en contra de Dios esta torre reveló la actitud desafiante del hombre si me besas marinero yo no soy marinero yo no soy marinero soy capitán soy capitán soy capitán y lo hizo en el valle del Tigris y el Eumatris ¿como? hoy en día kawaii ¿cuánto es? el apóstol Pablo está bien gracias a mi muchas gracias ok amigos ok oh f***** ok tenemos el juicio tenemos el cabello y ahora vamos a la playita allá caminando ¿te quieres comer? ¿puedes comer en un ratito? ¿tienes hambre? como tú quieras lo que usted quiera pero tú pagas pero tú pagas exacto ok eso es mi lugar la libertad haz lo que quieras pero también tengo que pagar ay pusiste perfume por aquí llegamos pusiste perfume pues sí pero no creo que sea yo yo no lo puse sí se duele bien manito no pero mira tú eres alta yo soy alto ese es un buen punto por los dos si sale hombra porque tú no quieres salir con un chico bajo ok sal yo tampoco con una chica baja ¿dónde hay playa para nadar? para nadar para nadar para nadar para nadar para nadar ¿dónde? ladrillero está para allá sí donde estábamos yo creo que sigamos caminando hasta que la encontremos bien bien encontraste novio aquí en pueblito y yo también pero yo no esperaba eso no lo esperaba pero así está diciendo que tú fuese el que me miraste a mí no lo aceptaste en la peluquería no fui yo me ay si no eras tú no yo no me gustaría cortar mi pelo hoy lo hice para que tú me ves mejor porque luego me vas a recor... no no es verdad porque luego me vas a recorrer como un perro como un perro pues perro si te veo ¿todavía? pues no marinero buscándome un perro con una perra bueno no me acuerdo ay yo no no tú no tú has escuchado esa canción de pasatiempos mientras que ella le estaba dando gusto a tu en sí y él dice que todo eso lo pasó solamente por andar lo cortó un cuerpo soy grueso de perro soy un puto soy un puto es real hasta la muerte mira qué lindo es esto mira esta hermosa vista es que yo grabo todo pero no utilizo todo al final no tengo todo cuando sales tú corta todo para que no vaya a poner y conocer una segunda esposa no esposa te lo tengo una en Guatemala quieres conocerla? me consta ahorita me lo voy hay que ver el video para conocerla yo no soy marinero soy capitán soy capitán soy capitán yo quiero aprender salsa contigo yo no más el básico el básico no? como va? yo me desenvuelvo más en perreo perreo? si yo me desenvuelvo más en eso tan 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 pero no lo suelo así pasa por equilibrio detrás yo lo suelo así como? en donde estamos ahora? no sé entonces no puedo guiar no no creo que podemos no podemos nadar allá no? no allá es sucio no? si es muy sucio allí tampoco parece sucio donde podemos nadar? yo creo que allí es limpio? normal no? si a punta para allá a más para allá? si gracias gracias amigo ahí nada sin problema gracias en grecia en griego hay pescada y todo puede ser la conchinchina pero si no sabe nadar ahí hay tiburones no? no aquí tranquilo no? gracias amigos en Estados Unidos pero si no sabe nadar se ahoga en cualquier lado buenas personas buenas personas pero aquí es como sucio no? esto es genial ay aquí es sucio estás duro no se lo que deseas mira aquí es sucio no? mira esta casita ah ah él nada no de verdad este lugar allá puede caminar no? no aquí termina no? sí ah aquí huele bien hasta cerca así al pescado pescado es esto? ah por eso huele bien no? ahí por ahí siempre por ahí aquí? por aquí puedo pasar? sí mi mamá está allá atrás oh tal vez podamos cruzar este lugar ¿seguro? sí pásamos guau mira este lugar apenas entramos en esta casa el pescado es lleno ah el pescado es lleno estamos ahumando nosotros estamos caminando explorando bien bueno sí pensaba que iba ahí como playa pero no hay más playa acá no para allá ya es marcar hola amigo ¿cómo estás? bien sí aquí termina aquí ya termina pero aquí podemos como nadar sí aquí es limpio no es malo no? no es bueno no? ella es de acá sí sí su familia no mi familia sí vine a conocer es la primera vez también sí y yo de Grecia oh usted viene de parte leja Grecia lejos pero me gusta el reggaeton y por eso me gusta Latinoamérica claro hay que caminar para conocer sí yo grabo videos de viaje voy a un lugar y grabo videos de la playa me gusta mucho conocer claro así es bueno pero hoy quería conocer más pero ella me manipuló y estoy con ella mentira me enamoré con una se enamoró con una colombiana es fácil es fácil yo como gringo es fácil enamorarme con ella porque ella para mí parece exótica claro es como si ustedes van por Europa son como otro piel otra otra cultura sí y es fácil enamorar con ella si ella es contigo claro es así no? es bueno hacer cambio de hacer hijos con hacer hijos así sale el lado internacional es que doble nacionalidad le estoy diciendo dos pasaportes dos pasaportes dos pasaportes sí más oportunidades por el hijo sí porque ya uno acá es mejor para usted pero ustedes son muy buena gente pero aquí todo es tranquilo aquí así hasta la vez llegué ayer y tranquilo no hay peligro no sí ustedes viven acá no? sí yo vivo aquí en Brasil y trabajan de pesca pescado y lo venden no? al pueblo se vende al pueblo y allí también hay tiburones? no acá no pescan como camarones no? acá lo que uno coge así pescaditos pequeñitos canchivalitos y por la mañana no? por la tarde cuándo salen los pescaditos? horario los dos no? horario horario mi abuelo solía pescar en Grecia mi abuelo pero yo no sé de nada una ciudad capital de Atenas no sé ni cambiar la luz ay caramba por eso necesito una esposa que sabe que sepa ahí ya la encontró pues yo no veo anillo usted ve anillo amiga no pero usted lo tiene reservadito por allá estoy esperando que me lo den está esperando ella es como paisa quiere todo espera el anillo de compromiso de promesa primero sí de promesa primero de promesa sí y luego el de matrimonio después el de compromiso o sea el de promesa mientras que estamos en el noviazgo me tiene que dar el anillo de promesa ya tiene el plan y después el de no se dice para ponerse a los hijos porque no quieren llegar bien claro y realmente cuando está recién consumiendo un montón mira mira ve tu hermana tu prima mi cabello mira y luego tú ahora tú mira dice hola hola cuál es tu nombre él mira ella graba bien mira profesional ahora tú Rosalina Rosalina y qué edad tiene Rosalina 6 6 6 y tú sí 6 también mira ustedes son inteligentes ¿no? esta graba no se apagó funciona ¿ustedes van a la escuela? sí pero ahora son navidades ¿no? bien por acá sí paseando conocer y ya hoy vengo a la natura y son la misma edad 6 6 las dos y tienen hermanos también también y ella estudia el segundo el tercero el tercero el primero qué segundo la de febrero mi abuela es un colegio ah van a diferentes colegias sí ah y acá yo vivo acá y ella vive aquí ah son vecinas sí una aquí una aquí no es que la casa no puede una casa uno puede pasar para allí para acá esta como la misma casa ¿no? sí sí esta como la misma casa ¿no? ah y dos piso sí acá acá y acá no hay una acá sí aquí dos aquí uno sí como habla y tú duermes allí a este lado sí y tú a este lado yo duermo acá ah entendí con mi mamá y abuela con mi mamá y abuela con tu abuela venga a ver si hay cosas y hacerlas ¿sabes? mira a ustedes chicos es una casa de familia clásica aquí en Buenaventura pacífico con mis dos amigas así es pero ya me espera yo puedo caminar salir seis meses disfrutar solo porque yo estudio mmm yo conocer más gente en Puerto Rico en Brasil carnaval hay que irme solo con mi esposa claro 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 y luego me mata y luego me mata claro gracias gracias encantado encantado gracias por todo gracias 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 chau much chau 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 hermosos, 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 hermosos eso es por eso me encanta la América Latina solo entran a casa de una persona y te tratan como un rey no se sienten miedo imagínate que en Estados Unidos no puedes entrar en una casa así que quieres, ay perdón no te cuido tengo que cuidarte mejor no me cojo y me caigo chao mira las hermanas las primas que hacemos ahora? que quieres hacer ahora? quiero una motivación una motivación? para que te recuerde que recuerda el primer beso? si primero? el primero hacia la isla eso era malo espera, yo te doy otro ya amor lo daste con estrés? porque en la calle no me gusta yo no soy de dar muestra de afecto en la calle menos cuando mis niños y aquí te conocen no? no por eso sino que hay niños los niños no deberían de ver este tipo de cosas te conocí ayer y ya me manipulaste o tú a mi porque la primera no puedes los dos manipulamos uno al otro tú me lo pediste tú me lo pediste el beso a mi yo te vi me gustó me gustaste vi tus labios primero así como la de Guatemala como la de quien sabe en Guatemala no la besé te dije pero ella también te gustó amor no soy fácil no soy fácil pero te hice besarme en dos días a ver piéntate ay ahora quiero uno más porque quiero verte no pero hay niños amor donde hay? el perito? hay niños ya es tarde por qué no lo haces? amigos escucha no puedo vlogar todo voy a tener que hacer un video oh my god estoy mojado dices por qué no tomas flasas que está el cielo voy a comer flasas vamos a comer algo rápido vamos a comer algo rápido para volver duro a las 4 sale no? a las 4 4 no todavía hay media hora no? gracias gracias si podemos comer algo o te doy para comer te doy para comer te doy para comer tú prefieres tu cara así o con el pelo abajo? como sea yo simplemente me lo recojo cuando tengo mucha salud como ahora no? obvio amor es el grado de ti si dices tu opinión sobre mis bromas en la cámara son malas, horrible, terrible, increíbles no se sabe bromear no se sabe bromear es muy malo bromeando no se ríe de lo malo que es en serio? si a mis amigos le gusta la manera que yo hago bromas y no te gusta nada te estoy molestando chicos está jugando conmigo hay comida aquí no? no aquí que venden? no se tengo hambre necesitas comida donde hay comida rápida aquí cerca como comer algo aquí no estamos pequeños pero por donde? pues yo a las 4 me voy por eso tranquilo amigo seguro? seguro tenemos todo en la muerte pero aquí consigue comida tranquilo amigo aquí donde la señora consigue aquí no? aquí que tienes? tu que quieres comer? donde sea ¿por qué consigue? acá no? sí vamos a ver el comedor aquí con la señorita que está adentro ella no? está cerca del muelle si claro la sopa no va a ir ellos no toman sopa a ellos no les gusta la sopa gracias gracias hermano dale hermano buen apetito bueno ¿qué quieren de almuerzo? hay carne a la plancha carne a la plancha ¿qué? carne? yo quiero carne yo amor yo cualquier cosa porque yo a las 4 me va el si el almuerzo es rápido no un momentito creo que no me voy a alcanzar a empezar ¿no? voy a darle lo que voy y son las 3 y media son las 3 y media son las 3 y media ah no son las 3 y media ah no tenemos tiempo no tienen tiempo pero si quieres comer tú puedes comer tú no porque no hay nada tampoco para ella hay que prepararle la carne igual ah ¿qué hora es? son las 3 y media y a las 3 y media no hay que prepararle chicos les va a tener que comprar chorizo cosas así ¿te gusta? ¿te gusta no? y compran arroz y comen con arroz arroz sí es un buen punto buen hombre buen hombre buen hombre hay costillas pueden comprar una porción cada uno de pescado también escrito está bien bueno señorita pollo, costilla, pescado y chorizo ¿qué es costilla? cerdo 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 y comen es igual suele ser bueno o no? si a mi me gusta salsa hay salsa si claro ¿quieres el grande o el pequeño? sin... sin nada sin salsa ¿cuál quieres de los dos? cualquiera lo más grande igual va a ser lo mismo chico lleno ay, cabrón uy amiga es el que está conmigo yo no dije nada es el que le dije lo más grande por ella más grande es que aquí es que lo que tiene la mente que está ahí amiga porque yo no se rieron yo lo estaba jatando es que ella la gente está yendo para otro lado él se está riendo conmigo ¿esto qué es? pica? no, no pica sabe rico ¡Sabe rico! ¡Es preparada! ¡Ah! ¡Preparada! ¡Wow! ¡Dejen probar! ¿Cuántos? Sería... ...12 mil. Bueno chicos, ¿Van a comer arroz? No, yo estoy bien. ¿Y tú quieres arroz? No. Mejor. Gracias. Gracias, amiga. ¡Mmm! 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 Pero tengo que irme. Porque tengo que editar. Así no puedo. Es muy lento. ¿El mismo? Sí, amor. Porque tengo que editar. Y subir videos. Y poner subtítulos. ¿Eso se llama salchilla? No chorizo. Chorizo. ¿Cuál es la diferencia? No sé. ¿Tú quieres Coca-Cola, no? Vale. Dos mil de huevos. ¿De todo, no? Sí, ya. Vale. Gracias. Muy buena. Vamos a probar. La dulce sauce. De buena aventura. Sacacua. Sacacua. Gracias. ¿Es la misma? No. ¿No te gusta que pica? No te gusta que pica. Sí, pero si yo te comiendo más grasas. ¡Ay! Pica mucho. Muy bueno. Muy bueno. Ay, qué bueno. El tiempo. Y ya. Gracias. 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 We are back. In the little port. Of Huanchaco. I need to leave. I would love to stay more with here. But I need to go back to a big city to edit my videos. So, I need to leave man. That's the bad thing with vlogging. ¿En dos días se lo enamoré? ¿Yo? Sí. ¿Lo lograste tú esto? Sí. ¿En dos días se lo enamoré? Sí. ¿En dos días se lo enamoré? Sí. ¿En dos días se lo enamoré? No, menos de dos días. Un día y medio. Porque lo metaste a mi casi todo. ¿Por qué lo? Y ella tu casa y todo. Sí. Guys. She kidnapped me. Me kidnapped. ¿Cómo se dice? Que me... Ahora... Atrapaste. 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 Sí. En dos días. I met the family. Conocí tu hermana. Tu mamá. Tu padrasco. Padrasco. Tu Slavios. Tu... No. No, pero en Cali. Guys, I have to go, but maybe... I see here again in Cali. Tal vez te veo en Cali. De nuevo. Si ella viene. If she wants to come and see me. Puede ser que no lo que apenas llegamos a casa. No lo que pasa. Man, she's fucking crazy, man. Yo soy el victim, amor. So guys, that's it. See you in the next video. Reggaeton por siempre. Chao from me. Dice Chao. A tus amigos. Chao. Te están viendo dos días siguientes. Dice Chao. A los griegos, gringos, españoles. Chao. No me van a volver a ver. Porque apenas llegué a mi casa, le va bloquear. Chao, mi amigo. Chao, chao, chao. ¡Hasta la próxima!